Muy buenas a todos y bienvenidos... hostia no suena... ¡El refugio! Día durillo hoy, eh. Día durillo. Os lo digo ya. Día durillo. Porque hay que aprendernos ese boss. Esperarse. Vale. Vamos a ver. Sí, Godfrey era el... No me acuerdo ya, tío. Ya me mataron. El ser me va demasiado bien, la verdad. El guión bajo Cami dice, si ya puedo decir lo de probar Rivers of Blood, ¿so hay que esperar un rato? Hay que esperar un rato, hay que esperar un rato. Joder, vaya escudo. No se le vea el personaje. Señores, el juego va avanzando. Un momento. El juego va avanzando. Nuestro reto sigue adelante. Y estamos en... Ya ahora sí que sí, ya se confirma 100%. Estamos en lo más duro del reto. Nos queda... Nos queda... El O'Aralux este. Nos queda Moj. Nos queda Placidus Ax. Nos queda Malenia. Y el boss final. En ese estado de la runa estamos. En el que los bosses más difíciles del juego... Están aquí. Si te hacen Malenia sin magia, me da tú el botón. Yo, Martialogran, ya te puedo asegurar que probablemente vayamos a tirar por magias. Es el único boss en el que he dicho que hay que pasárselo a toda costa. Hay que hacerlo. Qué miedo. A ver si lo consigo gratis el juego. Porque qué miedo. A mí con lo que me gusta South Park, tío. A mí South Park, claro. Es que también representa parte de mi infancia. De cuando lo veía a las... Tantas de la mañana porque era para adultos, ¿sabes? Y luego a los años, ya más adultos, me lo he visto entero. Y South Park, la vara de la verdad y retaguardia en peligro. Que el chiste, bueno, lo que hay. Se jode un poco en español. Esos dos juegos han sido juegazos, pero gordos. Juegazos de verdad. Que el 3 ya esté recibiendo notas tan bajas me da miedo. Bueno, gente. Pauloksti se muere ya para decir. Reto imposible. Estamos en la puerta. Empezar a decir builds. Decir las builds ahora. Antes de que entremos, ¿vale? Antes de que me posean los 57 demonios del backseating. Os pido perdón. Me voy a poner nervioso seguramente. Y me voy a cagar en la hostia puta, ¿de acuerdo? Ya queda dicho. Mientras me vais diciendo lo que tengo que hacer, me voy a cabrear. Queda dicho. Pido perdón por adelantado. Te recomiendo ser un mando, falta de destreza, martillo de veneno. Vale, perfecto. Buil de mamelungas. Vale, 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 vale. Dame un segundo. Que haga el descanso y entramos. Es que no sabe. Vale, vale, vale. Un AK-47 con veneno, de acuerdo. Va a estar complicado, tío. Hoy lo que tenemos que hacer es aprendernos los movimientos del boss. Sí, sí, sí. Hay que aprender a rodarlo. Hay los ataques de agarres. El primer agarre, creo que si ruedo una vez hacia atrás no me agarra, pero no estoy seguro. Tenemos que probar eso. No estoy ya al 100% seguro. Creo que si me echo un poco para atrás, el primer agarre que hace nada más empezar no me da. Pero no me acuerdo. ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál final vas a hacer? La verdad que no lo sé. Otro mesecito, vamos, Silly, Cuba, que es do menos. Yo corría hacia atrás y rodaba. Hay que probar quedarnos en el sitio exacto para meterle un ataque. Así que las primeras veces, nada más ver a la evolución del boss, nos va a dar. Hasta que encuentre el lugar exacto. Cada gramo de daño va a ser importantísimo contra la segunda fase de este boss. Pero importantísimo, va a ser importantísimo. Va a ser importantísimo, tío. Vale. Primer intento del día de hoy. Vamos. Vale. A ese... Vale, bien. No le he dado. No le he dado bien, pero bueno. Ok. Uno y dos. Golpe. Joder. Es que son combos muy largos. Son combos muy largos. Tengo que aprenderme los combos. Hay que aprenderse los combos, gente. Mierda. 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 Vale, tranquilo Cagada Vale Hay que prenderse los combos Te lo pasas en 3 Lo malo de este tío es la segunda fase Lo malo de este boss va a ser la segunda fase Pero vamos, pero vamos Pero loco, va a ser loco La segunda fase va a ser loco Cuando hace un círculo por encima de la cabeza es cuando hace la grieta Ok En la segunda fase agarraba, sí No llego, vale Eso había que probarlo A ver Golpecito Golpecito Vale, vale, vale Oh, mierda Son cuatro golpes ese Mierda He bajado el escudo He bajado el escudo He bajado el escudo Sin querer ¿No eran tres fases? Más o menos, sí, son tres fases Pero la primera y la segunda no tienen grandísima diferencia en la estrategia Es aprenderse la primera fase No hay que ser agresivo Tengo que aprenderme cada golpe que haga Cada combo que haga Porque yo creo que la primera fase la puedo hacer entera sin curarme Si lo conseguimos bien Mucho ánimo, Silly Muchas gracias Muchísimas gracias Super Heavy Te lo agradezco un montón Vale 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 No tengo Estamina Tranquilidad Vale Perfecto Es muy fácil rodar ese Joder Pero es que ese pisotón me da siempre Me da siempre el pisotón Vale Paciencia Paciencia Me tengo que curar Hostia Se aquí va saltando solamente Creo No, y rodando también Pero Uff Pero antes Siempre ha atravesado el escudo ese pisotón Es putada, eh Es putadón increíble Yo creo que antes le daba el escudo Pero bueno Pero bueno Son cosas que hay que saber No sé yo si es fácil No veo yo fácil saltar No lo veo yo fácil saltar al momento No lo veo yo fácil saltar al momento, eh Paciencia Vale Mierda ¿Por qué estoy haciendo esto? No lo estoy haciendo bien Ahora se pone el escudo Bien Mierda Joder Vale Estoy aprendiendo cosas Estoy aprendiendo cosas Estoy aprendiendo cosas, gente Joder Joder Vale Ya, pero la ceniza del escudo dura muy poco Es complicado Yo creo que deberías cambiar la build Vale Por favor Quiero entrar a la puerta Vale Gracias, Lockhart Gracias, gracias Hostia Es que Hay un golpe que no continúa Que tendría que aprendérmelo Sería ideal que me aprenda ese golpe Es ese golpe Es que creo que lo reconozco Me estoy aprendiendo Me lo estoy aprendiendo Oh, vale Está complicado, eh Está complicado, está complicado Ese sí lo continúa Este no Seguro Es que ese golpe ¿Habéis visto que a veces me da y a veces no? Hay veces que me da y no me da ¿Veis? Ahora no me ha dado Ese de suelo hay que cubrírselo Ese de suelo no puedo radar Ahí salta Ya, pero que no es tan fácil Yo lo entiendo Pero que Recordemos que estamos con un botón ¿Cómo fue el rendimiento de permadeazo? Eh, suficiente para dar el visto bueno Para mí suficiente para dar el visto bueno Igual te da si vas caminando No lo sé Creo que es un poco random Por ahora es un poco random Y ya hay fecha La fecha más Correcta Ahora mismo es del 1 al 7 de junio Nah, es que no es el que arrastra Cagada Aprendiéndonos ataque Gente Mierda Joder Es que si me golpea esos dos golpes los continúan De acuerdo Vale El escudo para esto Vale Tengo que estar cerca de él Para que eso no me deje Lo habéis visto, ¿no? Tengo que estar cerca de él Tengo que estar cerca de él El escudo ahora Me ha dado No pasa nada Bien Vale, vale, vale Y ahora viene otro Vale Vale Ahora se viene Esto Le podría haber pegado un golpe ahí Me voy a intentar curar Porque va a pasar la siguiente fase Dentro de poco Es durillo esta área Tengo que estar al lado de él Joder Es durillo esa área Tío Vale Tenemos que buscar la distancia justa Me ha pillado ahora Porque sabía que He intentado rodar dos veces A ver si he ido rodando dos veces No me daba Pero no Me da Me da Hay que buscar Cómo meter Cómo aprovechar Ese dash Que hace Para pegarle No, no, no El escudo no bloquea el agarre Ahí es donde está el problema El problema está justo ahí, gente Si vas a la antederecha No te da ¿En serio? Vale Tendría que apuntarle entonces Y darle dos ticks a la derecha Hay que probar Vale Voy a probarlo Si te alejas de él Te spameé pisotón Claro, claro Tengo que estar al lado de él Todo el rato Si esa es la putada Mierda Cagada Me muero Ese área No me puede dar Falta este El final Malenia Y Moj Y Placidusax Para esas áreas Hay que saltar O estar cerca de él Cerca de él Las para el escudo La mayoría de veces No tiene por qué siempre ¿En qué tiene la espada imbuida? En fuerza ¿Cómo te ves con Malenia? Jodido Como todos los bosses que me quedan Estoy absolutamente fucker ¿Vale? Antes de al menos ¿Vale? Así es Tengo que prenderme ese ataque Escudo ahora Bien Mi escudo No sé cómo no me ha dado eso Tiene que descansar un poco el escudo Pero claro, no puede descansar El escudo no tiene descanso Vale, ya está descansado Creo que cuando me pega desde la izquierda Puedo pegarle yo ¿Qué cojones ha sido ese movimiento de bailarina? Me he cagado No sabía lo que estaba haciendo Cagada Es desde la izquierda siempre Tengo que pegar cuando él está a la izquierda Cuando entre el golpe desde la izquierda Creo que la mayoría de veces es así Y hay un golpe desde la derecha Que puedo meter Aquí no pasa nada Es lo que hay Hay que esperar Porque a veces te empuja Pero cuanto más cerca estés de él Más mierda son las áreas Cuanto más cerca estés de su cara Joder Esto es un problema Y hay golpes que me dan por la cara Cagada Cagada Vale Le damos para adelante No sé yo si para adelante A la derecha me deja No sé yo si nos va a servir Para adelante a la derecha Hay que rodarle justo en el momento Tengo que ir A lo mejor hacia atrás y rodar Sin apuntarle Ya pero es que tengo que apuntarle Es que tengo que apuntarle ¿Se permite mi acceso a este canal? Hola persiena Se permite Hay que rodarle Por lo pronto La segunda fase No tenemos nada Pero nada Porque nos matan el primer golpe Así que hay que buscarle Hay que buscarle las cosquillas Y este lo mejor Es pegarse en su cara La estamina Dios Mi estamina Ayuda Hostia la estamina El daño que tiene que hacer Para que me quite toda esa estamina El daño que tiene que hacer Cada hachazo Tenemos el del escudo Y tenemos el de recuperar estamina Es que es durísimo Es durísimo Es durísimo Es durísimo Ya las dagas Pero es complicado Lo del lobo Es muy complicado Usarlo Si el talismán Estaría bien tenerlo mejorado Como vas El otro día No parecía Que te fuera a costar Tanto este boss No, no, no A ver Este boss me va a costar Por la segunda fase Cuando aprendamos A esquivar un poco La segunda fase A lo mejor le hacemos algo Pero por ahora La estamina es importantísima Tío Ya no tengo estamina Un poquito de recarga De estamina Vale Vale Hay alguna bebida Que me mantenga La estamina Está siendo durísimo Hay alguna lágrima De estamina Larguísima No, tengo que rodarlo Si estoy lejos de él Tengo que rodar eso Tranquilo Vale Hay una poción de mezcla Que da recuperación De estamina Durante tres minutos Vamos a ir a por ella Vale Hacia adelante O hacia atrás No sé, tío No lo sé Vale Vale Hostia No Vale Eso hay que rodarlo Vale No ha sido tan grave Veo cosas Veo cosas, eh Veo cosas Hostia Va a estar guapísimo Va a estar guapísimo Pues Billstrap Siento decirte Que yo le voy a tener que rodar Como mucho Hacia el lado O ruedo hacia la derecha O sea Hacia adelante derecha O hacia adelante Rodar hacia atrás No es algo que vaya a poder hacer Creo yo Lo voy a intentar Voy a intentar buscar la estrategia Pero buah Está duro Está duro El boss está durísimo La segunda fase Va a ser Fumadón Está duro Rodado mal No, 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 no Vale Joder Cagada Joder A Mayuya Gracias De verdad Muchas, muchas gracias Uf Está siendo Durete ¿Qué cojones? ¿Estaba echando un ruido? No sé Alien Alien Sí, eso es No sé por qué ese ataque no me deja hacerle counter Ahí no tenía estamina yo y 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 te prometo que no soy tan malo tampoco soy bueno pero te prometo que no soy tan malo vale si estoy cerca de él no pasa nada perfecto veis estando cerca de él no pasa nada a lo mejor le puedo meter incluso una ceniza hostia que bien que bien que bien tengo que curarme como lo voy a hacer no lo se no me pegues me pego joder que si le pego un golpe mas pasa a la siguiente fase y tengo que curarme antes lo voy a quitar de medio ya vale ok soy idiota no le estaba dando hacia atrás vamos a poner el avatar putrefacto en kylie vamos a ponerlo momentito de pensar momentito de pensar momentito de momentito de pedir perdón a jesús vale momentito de pedir perdón a diosito que pero el de Kylie no era para del sangrado Gente ¿El de Caelid no es el que me da la lágrima de sangrado? O sea, para evitar sangrado Eso es en Altus, vale Entonces es este Decís que es este, el que me tengo que cargar No me acordaba Sí, pero no quiero usar arcos rúnicos Entonces este es el que me da El trozo de lágrima para que mi estamina Durante 3 minutos aumente, ¿no? Estamos Tampoco tenéis que estar seguros, pero por lo menos Que haya una mínima certeza Vale Gracias, Lola Flower Hombre, en algún momento el reto terminará Menos mal que hay muchísimos juegos, menos mal que yo juego de todo Menos mal y qué pena Porque me gustaría también ser Hostia, me acuerdo que yo vine aquí Y me jodieron estos bichos Metiéndome veneno Me acuerdo que vine alguna vez a pelear contra este Está en la ruina de Leindel Es solo recogerlo Vale, ahora lo miro Joder, puta Me va a envenenar Bueno, menos mal que ahora tengo más resistencia que ante el veneno Eso también es verdad Que estos tíos son una mierda realmente Joder 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 Vale Me tengo que cargar a ese de ahí Este es complicado Me acuerdo yo Porque tira cum Gol fantasma Memorizarlos un día Jugarlos bien Unos tres o cuatro Memorizar los comandos Para los movimientos básicos Y todo eso Lo aprendí en un día En el día que lo hicimos aquí En unas horas Sí, esta es la versión pocha El otro es el que mete Cumeada guapa Sí, es verdad Es verdad Tenéis razón Vale Un momento Aquí la cámara Vale Vamos con él Va a ser durillo Yo creo que Bueno, a ver Tengo nivel de sobra para este sitio Estoy over level aquí Sí Tengo nivel Me va a meter Me va a meter el estado igual El estado me lo voy a comer Pero me lo voy a cargar No, eso es una putada Bueno, da igual Joder Me va a costar Me va a costar No lo sé No lo sé, la verdad He bajado el escudo En el combate Encima Al darle atrás Hostia Me gustaría no tener que pelear Con todo el ejército De De idiotas Que hay aquí Tío Me pienso hacer Los que tienen Los que tienen Recuerdo Windino No me puedo hacer El 100% Del juego Con lo de los recuerdos Ya es prácticamente Un 100% ¿Qué ha pasado Tatán? ¿Por qué te vas? Se los carga el árbol Si vas Sí, claro Vamos a intentarlo Había una hoguera Aquí al lado No me acuerdo Ya Vale Puede ser interesante Vale A ver No veo Nada Vale Facilito era Era facilito Era facilito Había que darle espacio No tenía que estar Encima de él Y ya está Vale Dote ignio Dote ignio Si me tomo eso ¿Hace daño De fuego Mi espada ¿O qué? Cuatro meses De sub Pero más En las sombras Sí, sí Este era Estaba Ver level De manual Vale Y en las ruinas ¿De dónde Tengo que ir A conseguir La mejora De De la mierda Esta Aurea Que llevo Gracias Dragonkinder Muchísimas Muchísimas Gracias Sacaste el recuerdo Del boss Del río De la quest De Rani Sí Qué mierda Áurea El anillo No Lo que es el anillo De favor Pero aquí no se llama Anillo de favor Vea la gracia De las tierras Prohibidas Voy No, no valoro Todavía No valoro Subir unos niveles Todavía No, no, no No creo que sea Necesario De todo No creo que sea Necesario Para la pelea Subir niveles Que vendría bien Pues como siempre El cap Es 150 Ahora mismo Lo tenemos Al 120 Y algo No voy a No voy a Overlevear Espera ¿Quieres que vaya Aquí? Vale, voy Estoy en ello Jan, muchísimas gracias ¿Por qué el cap Es 150? Porque yo quiero Que el máximo Que pongamos Sea 150 Muchísimas gracias Jan Estoy con Este juego Con un botón Estamos preparándonos Para un boss Y me ha dicho Que vaya hacia atrás Que vaya para acá Hola, muy buena gente Estamos pasándonos Este juego Con un solo botón Como dije El otro día Hay gente Que cree Que Hay alguna persona Que cree Que está editado Que no estoy jugando Con un botón Sí Sí Williman Sí Williman Muchas gracias Arlenske Muchísimas gracias Por la resuscripción Te lo agradezco Montón Está claro que es un edit Sí, sí, sí Es verdad ¿Dónde voy? Hay negacionistas Del botón Hay negacionistas Del botón Hay negacionistas Del botón De verdad que muchas gracias Jan Espero que te haya ido bien En el directo Tío Regresa a Leindel Voy Sí, sí Sí, sé que es un ascensor Yo quería saber Si era por aquí El que crea Que no es edit Es muy ingenuo Es verdad Vale Pues aquí estoy Es aquí Recto Pues venga Sigamos Yo lo que me digáis Porque lo que tengo que hacer Para quien no se entere De lo que está pasando Es esto Tengo el anillo de favor aureo Más uno O sea El favor del árbol aureo Pero yo le llamo anillo de favor Merfreeman 26 Dice No le crean gente Realmente está jugando Con las patas Pueden ver Esa cam En su only phone Ming Muchísimas gracias Por el prime El más dos está por ahí Perfecto Gracias ¿Cuánto llevas con el reto? Dentro de poco Haremos dos meses ¿Sigo por aquí? ¿Sigo por aquí? No estoy farmeando Realmente no es que estés farmeando Para Godfrey Estoy buscando Herramientas Mejoras Mejoras Un poquito de mejoras Sí El más uno lo tengo Me falta el más dos Que me habéis dicho Que el más dos está por aquí O me confundo Sigue el reto Y baja el ascensor Ok ¿Qué ascensor? Es chunguísimo de coger Bueno habrá que intentarlo Joder Momento sigilo Me parece bien Si es momento sigilo Me parece bien Vale Vale He de suponer Que está Casualmente aquí ¿Verdad? Noed 445 Dice Silly Como fue la prueba Del server Que no lo pude ver Ha ido bien ¿Va a poner ayuda de favor? Sí Vale ¿Dónde está exactamente? Que yo sepa A dónde me tengo que dirigir Ese tronco Y yo puedo saltar O me mato Creo que me mato Yo creo que me mato Yo creo que me mato Bueno gente Poco de abajo Yo no creo que me vea Yo no creo que me vea Si voy por la sombra Si voy por la sombra No me ven No me ven No te voy por la sombra No me ven Te voy por la sombra No me ven Tengo que ver Y eso Te voy por la sombra Corre Ya no me sigue, ¿no? Sí, me sigue Hijo de puta Dios, tienes muchísima vida No, 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 no Vale Hijo de puta Cuidado Ven aquí Aquí conmigo Aquí conmigo Que sé que aquí no me van a pegar nadie más Vale Hijo de puta No veo nada Me va a matar No Ya me podía haber dado una semillita ¿Qué le dices? Sé que hay más Pero si voy Lentito Vosotros creéis que me ha pillado Cuando estaba pasando lento Vosotros creéis que ese que me acaba de atacar Me ha pillado Estoy nervioso hoy gente Estoy nervioso Estoy pensando en muchas cosas ¿Quién se ha chivado? ¿Quién se ha chivado al bicho? Lo sé, lo sé, lo sé Martía Martía Logran Lo sé perfectamente Por eso pido disculpas también Sí, Juanfra Lo tengo que volver a poner Lo sé Soy consciente ¿Quién se ha chivado? ¿Quién se ha chivado de que andaba por aquí? ¿Alguien se ha chivado? ¿Cómo va la predicción? Es que habéis puesto una predicción De que lo iba a matar en una hora Y claro Hay que hacer muchas cosas Antes de matar al boss Y esto lo estoy haciendo por Por preparar un poquito Por ir más o menos Porque poco Todos los directos Aparte de tener que ir a por un boss Está bien que hagamos cositas Sube, sube Ok 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 Ok, ok, ok ¿Dónde era el boss? No me acuerdo ¿Cuál es la hoguera del boss? ¿Es aquí? Sea como sea me voy a largar de aquí Bueno, a ver Para cubrir 32.000 almas que tengo encima que no me sirven de nada Como dice estaba más tenso que Doraemon en un control de aduanas Así es Un momento gente A la alcoba de la reina Vale Te lo pasas con un botón Yo me lo paso con... ¿Cuántos botones? 14 botones y joystick No me lo creo ¿Y no te lías? Y no tenía... ¿Y no te lías pulsando cosas? Nah, ese reto no se puede hacer No puede ser No me lo creo Vale, espérate Espera Restauro continuamente PS Este es el que me tengo que quitar Quieto Aumenta temporalmente La velocidad De recuperación de resistencia ¿Hay algo más que me interese? ¿Sueñas con el pitido o no? Mala y dice más tenso que adelantar a la guardia civil en autovía No es eso un mando o yo soy gilipollas y no entiendo el sarcasmo Efectivamente No eres gilipollas, no te preocupes Solo no has entendido el sarcasmo Pasárselo con 12 botones y 2 joystick Es que de verdad, tío La gente no sabe qué inventar ya Aumenta la fuerza Potencia un tiempo los ataques de fuego Y reduce el daño recibido Espera, esto es la pompa, ¿no? O sea, esto es la pompa para que no me dé un golpe, creo O me confundo No, PS No, la fuerza Que me aumenta la fuerza Sí, con un golpe se quita Lo sé, lo sé, lo sé Y aquí, pues Pues vamos a recibir más de un golpe No, no le veo value en el combate No, no sueño con el pitido, no No le veo value en el combate El tener una pompa ahora mismo, la verdad No le veo ¿Es de destreza de la katana? No, es de fuerza La tengo imbuida en fuerza para aprovecharme De que tengo que tener una build de fuerza Vale El talismán lo he cambiado, lo he cambiado Vale, vamos a probar Porque me lo tengo que echar al inicio del combate Vamos a ver qué tal va esto Uf, recarga que flipas Recarga que flipas Paciencia Recargado Me pongo cerca Vale Oferto, no pasa nada Quieto Quieto Vale Me dio Vale Hacia atrás No sé por qué me ha dejado Ah, porque he hecho la contra Ah, porque he hecho la contra, ¿no? Vale No Vale, bien Eso está bien Bien No le he dado No tengo el escudo Hostia Va a ser durísimo Vale, vale Está bien Está bien Está bien Está bien Hay cosas Insisto Hay cosas Yo creo que tengo que rodarle O sea, rodarle no Rodearle Creo que no tengo En la segunda fase no tengo que ir Hacia él Tengo que ir Alante derecha Sí, pero le he rodado bien un agarre Porque estaba justo dándole hacia atrás Sí, llevamos poco realmente Sí, me troleo que le he dado a ir hacia atrás Y he bajado el escudo Que a veces pasa Que le doy muy rápido A los botones Bueno A las combinaciones del botón Venga No te digues Por favor Vamos Venga Es que ese golpe Le podría dar Pero me da miedo Joder Lo de que tenga golpes Que salte mi escudo Eso que Ese golpe Ese golpe Me lía siempre Tío Ah 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 Cagadón. Cagadón. Tranquilo. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Hay que aprenderse los agarres. Hay que aprenderse los agarres, pero como si los hubiera hecho yo, tío. Como si hubiera creado yo al boss. Yo confío. Vamos, grande. No, el agarre te mata. El agarre te mata, gente. Hay que dar por hecho que, excepto el cuerpo a cuerpo este blandito, los agarres te matan. Esto me recuerda a una cosa. Buah, esto tiene años ya, ¿eh? En una competición de Fall Guys, creo que fue que el oro se picó porque Illo Juan le daba agarres. Y un tiempo, y un tiempo, y un tiempo tuvo el meme de el agarres. Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo del agarres. Me acuerdo del agarres. Todos los ataques que vienen por la izquierda son finales. Eso ha sido clave, ¿eh? ¡Mierda! La cagué. Hay cositas. Mierda. Mierda. Hay cositas, gente. Vale. ¡Dios mío! ¡Pero qué difícil es rodarle! Y encima me quita el apuntado cuando me agarra. Me quita el apuntado cuando me agarra. El agarres me quita el apuntado cuando me agarra. Mierda. No quería hacer eso, pero bueno, vale. Ya me lo he tomado. Venga, corre. No son insta-kill, claro, claro, no son insta-kill, pero casi. No le meto el ataque bien, ¿eh? No le meto el ataque bien, ¿eh? No me deja descansar. Descanso un poco. No peguen, no peguen. Tú para un poquito de pegar. Vale, me va a dar. No, me lo cubro. De puta madre. Vale. 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 Eso no tenía que hacerlo. Cagado. No me, no me tengo, o sea, no tengo que curarme todavía. Tranquilos. Ahora me curo. No, no. La carrera. Soy un granador. No. No. functions. No. Somos. No. 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 No, no. ¡No! Me tiré el Stu sin saber qué es lo que iba a hacer. Si los agarres no son instakills, vaya mierda de boss entonces. No te hacen instakills, solo te quitan el 60% de tu vida, tío. Lo sentimos desde parte de la producción de From Software, sentimos que no mate instantáneamente el boss. Sentimos dar una ventana. ¿Cuánto le quedará a Preddy? No le quedará mucho. Es que hay algunos que te revientan, pero yo también llevo mucha armadura. Cagada. Joder, deja de cagarla, tío. Y ese ha sido muy lento. ¡No! ¡Gracias! Ahora me da todo, tío Ahora me está dando todo Todas las áreas me están dando Tengo que estar delante de su puta cara, tío Sí, siempre inicia con agarre Oralux este Sí, sé que me puedo poner mejor armadura Pero tampoco mucho mejor armadura Tampoco me puedo poner aquí Tampoco puedo cambiar mucho, eh Qué va, no puedo cambiar casi nada Qué va, no puedo cambiar casi nada Vale, pero si me puedo poner algo No me deja No, me tengo que poner armadura esa que hemos visto antes Como mucho Ya está, gente Fashion Souls, dicen por ahí Vale 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 Y Quédate delante de su cara, no en su culo, no Tengo que estar pegado a él, tío No puedo hacerlo de otra manera, tengo que estar pegado a él Tengo que estar limón de contraataques, sí La segunda fase es que todavía no veo... Hay ventanas, pero no las tengo memorizadas ¿El Mimico no funciona con Ora Lux o qué? No, no puedo, o sea, estaría bien, Sergio Es que estaría bien, pero no sé si me va a dar tiempo a hacer el pi-pi-pi-pi, ¿sabes? Estaría bien, pero no sé si me da tiempo a hacer el pi-pi-pi-pi Porque para hacer el paso del sabueso tengo que hacer 5 puntos No sé si me da tiempo a hacer el pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi- Ay, mierda Creía que pasaba la otra fase ya ¡No! La cagué Lo de que me baje el escudo cuando le da la gana, ¿qué es? O sea, ¿es una dificultad añadida o qué? Fuera de bromas, si jugar a Elden Ring sin invocaciones y magias chetas puede ser fácilmente el Sol más difícil No lo sé, pero... Oof... Vale Ah Cúbrete Tengo que tener cuidado con ese golpe, tío Me hace una cortina de humo Para que no lo vea Me hace una cortina de humo para que no lo vea Pero hay cosas, eh No sé si lo notáis vosotros Pero hay cositas No sé si lo notáis vosotros Pero hay cositas Yo noto cositas Y la apuesta, joder, estáis deseando que os den los puntos, eh Vale Lleva una ceniza El golpe este de sangrado Laceración No sé cómo se llama Bien, lo tenía que haber pegado Cuando viene del lado derecho O sea, cuando viene de la izquierda el golpe Tengo que pegarle Y punto Eso ya lo tenemos más que calculado Cuando viene del lado izquierdo el golpe Aparte de este ataque Que este también lo tenemos calculado Pero me quita, me quita la estamina Bien Quieto Quieto Aquí lo malo es que ya no tengo Stagger para el otro Ahora pega Gritito Fatalón Vale Quería rodar Y no tenía que rodar No tenía que rodar Tenía que haber esperado A ver si lo paraba el escudo Ahora tenemos que investigar Si se lo para el escudo o no Voy a mear Y voy a buscar algo de comer Tengo un poquito de hambre Con paciencia No hay que No hay que No hay que ser cabezón ¿De acuerdo? No hay que ser cabezón Sé que Sé que puedo Sé que puedo Lo noto ¿Dónde tengo el móvil? Que como muevo el teclado Lo noto Voy un momentillo Voy un momentillo a por comida Lo tengo en el chaquetón El móvil Oye No hay que ser cabezón No hay que ser cabezón Gracias por ver el video 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 No, 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 es que no quiero pedir gente, es que quiero dejar de pedir Bueno, quiero dejar de pedir, pero hay que decir una cosa Ya he hecho el paso, ya he dado el paso, gente Hago seis directos a la semana Son todos los días directos, pero todo el mundo sabe que una vez a la semana descanso Una vez a la semana y un descanso El día de la semana que yo elija, no tiene por qué ser los sábados, no tiene por qué ser un día Prefiero el día de la semana, prefiero el día que yo necesite de la semana tomármelo de descanso He dado el paso, son seis directos al día Por eso tienes que pedir no it, le voy a hacer promo al hijo de la gran puta de chocas gratis, tío Porque sí Me he pillado seis platitos Ya llevo pagadas dos semanas de no it Seis directos al día Seis directos a la semana, perdón Pero claro, me empieza esta semana a llegar Voy a pedirlo con bastante antelación Pero es que a mí un servicio así me sirve Porque ahora yo tengo un hambre que te cagas Y no me puedo poner a cocinar Es que no me puedo parar a cocinar ahora mismo Y me sale más barato que estar pidiendo comida de mierda O sea, pedirme una hamburguesa, pedirme una hamburguesa Me sale más barato Y la teoría es que como mejor Pero vamos, claro Eso hay que verlo Aquí no va a haber promo gratis Como algo no me guste Voy a decir, vaya mierda, choca, vaya mierda He pagado por esto, vaya mierda Y no me gusta Y no te comer Como digas al comando te mete una hostia Ya pueden estar buenos los platos Primera semana me he pedido pescados Varios Ya puede estar bueno el pescado Vale, te agarra Eso es un agarre Aquí tengo que tener mucho cuidado porque te hace eso Me jode el culo No hagas eso Dios mío, es muy duro, es muy difícil Necesito vida No, la cagué No He hecho hacia atrás Y le he dado un golpe para rodar Se ha juntado todo Bajar el escudo Si tienes judías o legumbres Creo que tengo Puede ser que sea lo primero que me coma No puede saltar ese ataque Como poder se puede saltar Pero siempre hay que recordar Como de difícil es saltar ese ataque Con delay El botón no es solo el reto del botón Es que es código morse Entonces El mensaje llega lento Esto es saltar Tarda Y timearlo es locura Es locura A ver cuando meter a Godwin Que me lo inventé yo Tiene que existir Godwin en algún momento Yo me lo inventé Me inventé un boss Quiero matar a Godwin Vale Estoy sin aeronadura ya De fuego Vale 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 No pasa nada Estamos bien Quédate quito aquí Bien No estoy bien colocado Vale Esto es bueno y malo Porque podría guardar Podría guardar el stagger Para la siguiente fase Pero uff Joder 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 Me tengo que aprender los ataques Es que lo malo es que me tengo que aprender Los putos ataques del tío Es acojonante A lo mejor Atentos a esto Y si voy hacia atrás en vez de ir hacia delante En esta fase Y buscamos un ataque Que sea un salto Que me deje hueco Para pegarle Y lo matamos A puro pokeo Lo matamos a pokeo Lo pokeamos Creo que va a ser mejor Porque me da más espacio Para Me va a dar más espacio Para pegarle Y si voy hacia atrás Tengo más posibilidad De parar el golpe O sea De esquivar el agarre No El golpe de artorias Que use contra el otro No me va a servir aquí No No me va a servir No me va a servir aquí Porque ese tío No cae abajo Ese tío No se staggea fácil Siempre te va a alcanzar Ya pero puedo rodar Lo mejor Que estando cerca de él Tengo más timing Lo que sí que lo tengo Lo tengo fumadísimo Ya el boss Vale No he podido darle No pasa nada Estoy pensando cosas Por favor Deja de pensar en mierda Vale No pasa nada Estoy jodido del escudo Vale Vale no Hacia atrás Hemos dicho Hacia atrás Y esto es lo que me da miedo A mi Buah Es durísimo Tenemos que buscar Un golpe Para pegarle Joder Da igual Está bien Mierda Bien Tenemos que encontrar El hueco Hay que buscar El hueco Hay que buscar El hueco Mierda Mierda Hay huecos Hay huecos Hay huecos Vale eso es una putada Vale Hay huecos Tiene muchísimos huecos Solamente necesito encontrar el lugar Y que no me quitará el apuntado Que no me quitará el apuntado sería un detalle por su parte El pisotón es global Ya Pero con el escudo para daño Os lo aseguro El escudo Aunque no me bloque todo el daño Estoy seguro de que me para daño Y que no me quitará No me quitará Buena paliza que le doy en este estado Buen palizón ¿Está de quieto? Bueno no me ha dado Pero me ha empujado Que sos malo también Cagada Vale Vale Bueno no me ha dado Ah Pienso Bien 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 No Mierda Vale Ese ataque es el que tengo que aprovechar No, pero es que Es que cuando hace eso ya no me da tiempo Ya no me da tiempo Cuando lo veo Ya que va a hacer eso No me da tiempo, tío, a meterlo Es demasiado rápido, para mí es demasiado rápido Para el botón ¿Cómo no le doy ese agarre? Creo que hay un agarre que para el escudo Cuando cruzo los brazos así Yo ya no me da tiempo O sea, necesito, yo que sé La velocidad de La velocidad de reacción De un De Fernando Alonso, ¿sabes? Es complicado, es complicado Joder Vale, bien Vale, vamos Cagadón, ¿pero por qué he hecho eso? Le he pegado un ataque que venía por la derecha No sé por qué Mierda Sí, es cuanto más lejos esté Más fácil que me dé Tengo que estar al lado de él ¿Esto es real? Es real Es real Está pasando Y Lo voy a conseguir Y probablemente sea de lo más difícil Que se pueda hacer en este juego Que tenga cuestión de mandos Que sea algo con mandos Que un speedrun Bueno, un speedrun Sí, un speedrun es jodido Y una noji También El bau dice que no Ah, ok ¿Ya he matado a Malenia? No, no he matado a Malenia Ah, eso no dije que no Vale, vale, vale Quiero probar una cosa Que cuando esté tumbado Le meta la ceniza No, no he matado a Malenia No, no he matado a Malenia No, no merece la pena para nada Pero nada, eh No merece nada la pena No merece nada la pena Qué fácil con el escudo Debería jugar a puños con los ojos vendados Tiene razón, Alex Cagadón No ha rodado porque estaba bebiendo Pero Nada, yo creo que es imposible Estoy pensando en la ceniza de la del lobo La que me habéis dicho que haga O sea, me la habéis dicho varias veces Yo la conozco también Pero si no me da tiempo a rodar Me va a dar tiempo a hacer Rodar es click Me va a dar tiempo a hacer pi, 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 pi ¿Sabes? Que son cinco No me da tiempo No me da tiempo ni de puta coña Hola, si no se os viene del raid Tienes que pedirlo ¿Cómo? ¿Cómo? Que tengo que pedir que os suscribáis a este canal Para que pueda seguir haciendo contenido del mío O que si no por lo menos dejéis el follow Que tengo que pedirlo Quieto Que a todo esto, gente Lo de No Witch ¿Por qué estoy pillando lo de No Witch? Ahora ¿Por qué he decidido pillar lo de No Witch? Primero para probar A ver qué tal Pero son seis platos Me salen los seis platos A cincuenta y cinco Y los pedidos mínimos de Uber Eats y todo eso Me están saliendo normalmente a diez Yo creo que es que me sale hasta bien Económicamente Bueno, económicamente Si estoy comprando para cenar siempre La misma mierda, ¿sabes? Claro A mí me está saliendo El precio me parece bien El precio me parece genial Ahora bien Voy a salir al lado de él Te cagas Vale Vale, pues aquí Vale Rodee 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 No rodee No rodee No lo reconocí Vale Fuera de aquí No le dio Hijo puta Déjate los putos agarres No Champion No No Estoy empezando a ver Estoy empezando a ver, gente Pero necesito curarme Puta madre No tengo ceniza de hielo, creo Pero Pero es que ¿Cuándo le voy a meter un sangrado? Me pensaba poner el seppuku Para cuando me alejo de él Tirarme un seppuku Que creo que me da tiempo Pero le voy a conseguir meter un sangrado O puedo ponerme La que hace Stagger Ballesta A ver, la ballesta sería Obviamente la ballesta sería de puta madre ¿Alguien puede mirar las debilidades? ¿Alguien puede mirar cuánto tengo que meterle de sangrado para hacerle sangrado? A lo mejor, es que bueno, lo voy a mirar yo Perdonadme Lo voy a mirar yo en el móvil Rapidito Vale, ¿Este tío cómo se llama? O Ara Lux O algo así O Ara Lux And the Ring No, este no es el que yo quiero ¿En inglés tiene otro nombre? No First and Elden Lord Vale, el sangrado Que yo vea los sangrados No tiene ninguna resistencia eléctrico Interesante saberlo Hemorragia 600 Resiste La hemorragia la resiste Lo que no resiste Es el Poison Si le meto un Poison Y algo de daño extra Ganamos No, no, no El Poison es una mierda Estoy de acuerdo Pero es daño extra Poison es veneno Mierda ¿Y si lo duermes? No, no, no Todavía no Todavía no quiero tirar por ese tipo de cosas Tiene 600 de sleep Hostia ¿Te imaginas que lo duermo? Pero la animación de ese poco Cuando viene hacia mí Cuando viene hacia mí Creo que me da tiempo Cuando viene hacia mí Y el hielo El hielo Tiene la misma resistencia California Muchísimas gracias por el Prime Del hielo 600 Igual que la hemorragia Claro, exactamente Gente Era el veneno Nada Vais a ver que no le mete una mierda Pero ya es daño No le va a meter nada Pero le va a hacer algo O sea, no vengo aquí a A matarlo a veneno Porque no va a ser posible No le va a hacer casi nada Ya lo digo yo No le va a hacer ningún No le va a hacer algo Joder Joder ¿Cómo le entra el Stagger a mi colega? Joder Hijo de puta Es que me da miedo, estoy al lado de él y me da miedo Mirad que ridículo, el veneno no le hace nada El veneno son dos golpes La podredumbre, no tengo ninguna ceniza de podredumbre 30 de daño, no, 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 pero en total serían como dos golpes Creo que serían unos dos golpes, mil y algo Hemorragia va mejor, habéis visto que le haya entrado Esta espada tiene hemorragia Habéis visto en algún momento que le haya entrado hemorragia Habéis visto en algún momento Que la hemorragia haya entrado Pues yo no Aunque a lo mejor después de tanto golpe A lo mejor debería entrar alguna, no lo sé Porque le inflo a golpes No lo sé ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rayo su debilidad, pero no tenemos nada de rayo que yo sepa O sea, tenemos La ceniza de la cabra A ver ¿Qué coño hace esto? Saludos Silly Silly Respect Yo creo que esta es la clave, eh Yo creo que esta es la clave Creo que es la clave Ya lo tienes Creo que lo tenemos, gente Creo que lo tenemos A ver Cenizas útiles de las que tenemos en la mano Esta ceniza mete mucho Stagger Mucho Stagger Cuando digo mucho es mucho Stagger Veneno, será un par de golpes Si duro, un par de golpes Y Acumulación de borragia Para llevar el veneno yo creo que es mejor que al principio En vez de colarle un veneno Que le cuele Esta Que le cuele la laceración y a chuparla Pero la Uchigatana le puede hacer un Un hijo Yo creo que Yo creo que la Uchigatana le puede hacer un hijo O sea La Uchigatana Yo creo que ese Puku le puede hacer un hijo Porque eso es mucho daño Si le conseguimos dar Es mucho daño Si le conseguimos dar es mucho daño Si conseguimos activar un sangrado Le tienes que dar 12-13 golpes para la hemorragia Pero piensa que también estoy acumulando hemorragia Con las fases de antes A la segunda le entra el fuego Pero Eso donde lo pone De todas maneras no tenemos nada de fuego Vale O Aralux Claro Estoy mirando El de la primera De Godfrey A ver o Aralux Como esta Hemorragia Dormirlo es casi imposible Son 1292 puntos Es imposible Y el hielo también El fuego le entra Le entra el fuego y el rayo Tiene resistencia Holi 40 Seguimos con lo de la hemorragia Sigue siendo factible Son 600 Para entrarle una hemorragia Tiene resistencia Pero No es terrible Si tiene que haber una ceniza de fuego Seguro Tiene que haber una ceniza de fuego Seguro Pero De hecho hay una Que te irá como una llama Que también mete un montón de stagger Podríamos combinar las dos cosas Pero Pero es que Eso es daño de fuego No es un No me sirve No es lo que estoy buscando Vale Vale No es lo que estoy buscando Ahí Está siendo duro Está siendo duro Lo que le estoy haciendo Quiero decir Por lo del hijo Que le está Hijo No puedo quedarme aquí encerrado Animo con el reto Y vamos por los 50 Muchísimas gracias Ropeta Te lo agradezco un montón No Nada de craftear grasas Todo lo que tenga que ver con consumibles Olvidarse ¿Cuánto dura ese pucu Gente? Vamos a probar una cosa Vamos a probar si le entra sangrado Porque te tiene la misma resistencia Vamos a ver si esto sirve de algo Por favor Por favor Gracias por ver no le entra el sangrado ni pagándole puta mierda bueno vale ahora solo tengo que echarme estos vale no te puedo puto creer el sangrado no sirve el sangrado no sirve tenemos que buscar otra ceniza probamos a estaguearlo pero hostia es complicado ceniza de fuego no tengo ceniza de fuego juegue bigote juegue demuestre tiene yo vaya acto de paciencia lo es lo es muchísimas gracias de verdad Shokunin muchísimas muchísimas gracias el estoque de sacrodermo cual el de el que mete el que mete corrida es que no lo se no me acuerdo el que mete putrefacción no 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 Vale La cagué Esté muy tarde Vale, no pasa nada Muy bien Vale Joder, es complicado Cagada Cagada No estoy metiendo las curas cuando las quiero meter tío La estoy cagando Nah Te agarra así Se estaba cubierto Ay Tío, no le No le entre el stagger aquí La Nagakiba mete mucho stagger y además sangrado La Nagakiba no escala por fuerza Estamos jugando por fuerza Vamos a volver a la build Primigenia y ya está Vale Vale Ya Ya, pero es que las contras cuesta, eh La única Gatana que escala por fuerza es la hoja de meteorito Bueno, pues díselo a la Uchi Gatana con escalado en A de fuerza, tío Díselo a la Uchi Gatana Díselo a la Uchi Gatana de escalado de fuerza Díselo, díselo O sea, yo he llegado hasta aquí sin querer Sí, me refiero a The Foul Ah, vale, 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 vale Sí, sí, The Foul puede ser No, la otra No 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 Es que Si pudiera pegarle Mejor cuando está tumbado Mierda 8 9 9 9 Vale, perfecto Me da tiempo ¿A qué? No tengo nada Bueno, entonces no me da tiempo a nada Me la suda Vale, me da tiempo a curarme No me da tiempo a curarme No puedo curarme ahí Cuando me curo Vale, quieto, quieto No, mierda Eso es un agarre No Fuera de aquí Fuera de aquí Da igual Da igual, da igual, da igual Es lo que hay Es lo que hay No hagas eso Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Os puedo decir que aprendo cosas Sí, exactamente Diferenciar el agarre del golpe es Es loco Me cuesta muchísimo Me cuesta muchísimo, tío Después de que haga El La nube de humo Hay una ceniza de fuego donde la da si le interesa No, pero sería imbuir el arma Si hay alguna ceniza que me imbuya en alma El, 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 ¿qué dice? Que me imbuya el arma en algo que haga Un pelín más de daño, vale No me vale veneno, hay algo que me imbuya El arma en rayo, una ceniza No vale un hechizo, no vale un encantamiento Quiero Imbuir Yo no creo que exista algo que imbuya En algo que me potencie El daño Hay un gritito que hace que haga más daño Claro, puedo hacerme Un rugido Un rugidito Hay una ceniza que la imbuye en hielo donde Rani ¿Sí? No hay grasa Las grasas no sirven O sea, las grasas no las voy a usar Ya, pero el desenvainado Que lo ha dicho alguien No puedo hacerlo porque es un ataque En dos pasos No puedo Lo tengo que mantener Tengo que mantener y golpear Y no puedo mantenerlo La ceniza del golpe de rayo No te deja en rayo un rato el arma No lo sé, pero ¿Cuál es esa ceniza? Si vemos cuál es esa ceniza Lo buscamos A ver Porque tiene resistencia Solo al Holi El fuego y el rayo le hacen más daño Eso es lo que yo tengo entendido Hostia Pues sí Jaqueíto del directo de 8, ¿no? La ceniza de grito para gruñirle de regreso La ceniza de grito para gruñirle de regreso Aunque Ya ¿Realmente lo necesitas? Digo, ¿sabes lo que va a pasar? Ya, pero no quiero cambiar el arma Por ahora esperarse Vamos a hacer un intento más Lo que tengo que hacer es aprender ahora mismo, gente Estamos aprendiendo Me ha aprendido su combo Yo al principio no tenía ni puta idea de qué hacía Es acojonante Me ha aprendido todo Me ha aprendido todo lo que me va a hacer Y cuándo tengo que atacar Es acojonante Mierda Vale Sí, es que A ver Esto es con escudo O sea, con el escudo Se puede aguantar bastante bien Mierda No me hagas eso ¿Por qué? ¿Podemos ser amigos? Solo un momento Tío La ceniza de rayos Tajo fulgurante Ok Vamos a mirarla Porque imbuirme el arma Sí me imbuiría el arma Vale Tajo fulgurante Vamos a buscarlo Es que Frostbite es lo mismo que la hemorragia No me sirve Lo único que tiene poca resistencia Es al poison y al scarlet root Pero no me aumenta el daño que pego con el arma Lightning o fire Y me habéis dicho que Tajo fulgurante Tajo Fulgurante Pero eso Me imbuye el arma Eso Dejaría el arma Con rayo Tajo fulgurante ¿Qué tipo de ataque es? Alguien ha dicho que es sagrado ¿Seguro que es sagrado? Tipo fulgurante Fulgurante rayo ¿No? Sí, sí Imbullé la espada en eso Pero es rayo El rayo escala por fe Ya Pero Está el daño de rayo Y el daño de fe Lo mismo que está El daño de fuego Pero la buir de fuego Se hace con fe Gente No es lo mismo No Es lo mismo Pero si la tiene ¿Tengo el tajo fulgurante? No Olvidarse de las grasas Que el rayo escale con fe No significa que está Haciendo daño de fe Te dicen rayo fulgurante Que sí, coño Tajo Ah, no Claro Tajo fulgurante Pero ponía que era un rayo Ataque fulgurante Ya no sé ni que tengo que pillar Tío Pocito Muchísimas gracias por el prime Te lo agradezco un montón Pero yo creo que es el tajo fulgurante Yo creo que es el tajo fulgurante Gente Tipo fulgurante Tipo fulgurante Tipo fulgurante El ataque tipo fulgurante Es rayo Y esto está en la meseta de Altus ¿No? Está en la meseta de Altus Pequeño acampamiento En el punto indicado De meseta de Altus Golpe llameante Puede estar también Pero A ver Podría ser bien También Podría hacer algo Pero Vale Vamos a echar un ojito ¿No? El pisotón de escarcha No Quiero imbuir el arma Creo que lo mejor Porque no tengo tiempo A tirar muchas cenizas Golpe llameante La clave 100% ¿Por qué? Porque es el que no voy a ir a por él Tiene la misma defensa De rayo que de fuego Tiene la misma defensa De rayo que de fuego O sea Es clave el de fuego Porque es el que he dicho Que no voy a por él Es que Añadir una A nuestra estrategia Una ceniza Puede venir muy bien A ver si la encontramos Es en un campamento Que hay por aquí Que creo que es este Puede ser este Yo creo que sí Suena el bichín Wow Es que no sabe El bichín Hijo de puta Chuyo de puta Chuyo de puta madre Chuyo de puta madre Chuyo de puta madre Chuyo de puta madre Pero ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer gente? ¿Qué debería hacer gente? ¿Qué debería hacer gente? ¿Qué debería hacer gente? Joder Puto menú Puto menú Puto menú ¿Qué debería hacer gente? ¿Qué debería hacer gente? ¿Qué debería hacer gente? Es que antes de ir a la hoguera Reinicio Te lo digo en serio Luego miramos lo del golpe llameante Si hace falta Por ahora Golpe fulgurante Me vale El tajo fulgurante está Van a ver Van a ver ¿Qué es lo que estaban poniendo En el canal de 8? O sea La hackeada ¿En qué ha consistido? ¿Qué le han puesto? No, no es que no exista el sigilo Es que realmente El escarabajo Me está mirando a mí Cryptos Lo hacen un montón Tío Lo de las criptos A mí me tiraron Un canal de YouTube O sea Perdí el canal No lo pude recuperar ¿En serio? Sí, sí, sí Pero porque no tenía Lo suficientes seguidores Entonces claro Como yo no tenía seguidores Descansito 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 Como yo no tenía tantos seguidores En ese canal de YouTube Yo ahí tenía resubidos Y alguna cosilla Todos los retos De ¿Cuántos tenías? Nah Menos de 100k A partir de 100k Te hacen caso De vez en cuando ¿Qué esta tienes? Voy Mierda Así no es Aquí Estamos a nivel 124 52 de vigor 45 de aguante 55 de fuerza Y un poquito de destreza Para poder llevar la ballesta Eso es nuestra build Hay una opción Para informar Que el canal Ha sido hackeado Eso lo tendrá que hablar 8 en su momento Hay una opción Para que el canal Lo cierren Hay una opción Para que el canal Deje de transmitir Y si ven Que han hackeado a 8 Estoy hablando de YouTube YouTube es otra cosa Porque yo A mi me hackearon El canal de YouTube El mío personal Y Bueno El que se llamaba Silizur El canal que se llamaba Silizur En el que tenía los retos De comandos de bodo Tenía todo subido ahí Pues ese Lo hackearon Y me borraron Me borraron El canal Y no lo puedo recuperar nunca Entonces tengo el de Silizur V Y ya no se si puedo crear Un canal que se llame Silizur Porque a lo mejor El nombre de Silizur Está vetado ya En YouTube Es que tengo una complicación Acojonante Con todo eso Tío YouTube no hizo nada Intenté contactar Y no me hicieron caso Ese canal está Está perdido Hace tiempo ¿Se está qué? No Esto es Esto es sudor ¿Sabéis el sudor de botón? Es ese Es sudor Lo siento gente Estaba Estaba guarro ya el botón Pero ya está Ya está Es lo que se queda ahí arriba Es ya Bueno sudor Es que tampoco es que me suden las manos A mí no me suden las manos Absolutamente nada Pero es ya guarreo Es ya de estar pulsando Lo de grasilla ¿Sabéis? Que no es algo raro No me parece algo terrible Es grasa de Puede dar asco Pero es así Joder Muchas gracias Giorgio A ver que tal esto Y me deja El arma en rayito Cuanto tiempo Esto es interesantísimo Algún moquete Exactamente De no limpiarme O sea De limpiarme El culo con la mano Y todo eso Si es lo que se queda ahí al final Claro exactamente Se queda un ratito Está bien Escala 07 con fe Poco vas a pegar Lo poco que pegue Ya es suficiente Y me va a pasar lo mismo Con la de fuego Es suficiente Es un tiempecito Sí Creo que escuché Lo de Zelen Lo de Zelen Juraría que lo escuche Unos 40 segundos Sí Está bien Lo poco que añade daño Ya es más útil Que todas las cenizas Que estamos usando El fuego No es cara con fuerza No Es cara con fe Los ataques de fuego Son de fe Que yo sepa A lo mejor A lo mejor alguien Me descubre lo contrario Pero que yo sepa El fuego Siempre ha sido con fe Vale Vale Qué combatazo Me está gustando mucho No me estoy En este combate No me estoy Desesperando Y puede que este combate No lo termine hoy Porque la segunda fase Es jodida Voy a intentarlo Voy a intentar cargármelo hoy Pero si no termino hoy De todas maneras Hoy estoy disfrutando Lo que flipas De este combate Me está encantando Hay otros que son frustrantes Este sé que hay huecos Pero tengo que aprender todavía Sí, neón Pero son dos golpes Realmente Es que yo tengo Ahora mismo estoy huyendo Porque tengo que aprender Cuando le pego ¿Puedes pasarte el ring Con una patata y un tenedor? La respuesta corta es sí Poder puedo Imbuir el arma en fuego Mejora el escalado en fuerza Y el llameante en fe Eso es confirmado Porque si es así Vamos a por el fuego O sea, si me Yo me suena que el fuego El Dragon's Dogma Lo voy a jugar fuera de directo Gente O sea Sabéis que yo tengo Alguna cosa en contra Pero igualmente El combate lo merece Y me apetece Perderme por el mundo De Dragon's Dogma Pero Las misiones son malas Y punto Sí, entiendo lo que dices Es neón Pero Me desespera El veneno me desespera Me desespera Malas por Vale Las misiones Considero que son Que no están bien escritas Pero es mi consideración Yo los ejemplos que pongo De lo poco Jugué 10 horas Me meten Una misión de sigilo En un juego En el que no hay sigilo A menos que te pongas el pícaro Te dicen Ve a entregar la carta A este señor Vas al pueblo Y El señor ¿Dónde está? Ah Habla con todo el pueblo No, pero si tiene una casa Fui a su casa No estaba en su casa Me tuve que poner a hablar Con todo el pueblo Es que te está esperando No sé dónde No, estaba andando Por el pueblo Te lo puedo asegurar La misión de lo de Descubrir de dónde venía El aris en falso No me gustó Porque vas allí Y todo el mundo te dice No conocemos al tar Arthur Creo que tenía de nombre Antes de que no tiene El nombre original Y tienes que recorrerte El pueblo Y caerte En una zanja Y en esa cueva Te esperan Cuatro Cuatro ladrones Así en plan Dios ¿Cómo sabíamos Que llegarías hasta nosotros? ¿Pero cómo que iba a llegar hasta nosotros? Si no sabía Que teníais una cueva secreta Lo he tenido que descubrir Porque me he caído en un agujero Y encima No solo descubro Que hay una cueva secreta De los ladrones La cual ellos esperaban Que iba a entrar Sino que encima Me dais la información que buscaba Tócate la polla Lo siento Como digo Tiene Tiene cosas muy positivas Pero las misiones A mí no me gustan Eso es lo que digo Las misiones a mí No me gustan Pero tiene otras cosas Que el juego No son todo misiones El juego No son todo misiones Tiene un montón De cosas muy guapas Pero a mí me gusta Hacer misiones Y no me gusta Como están Pensadas las misiones Las cartas Magi de Falou Van bien Me llega una caja Dentro de poco Y ahora Sí que sé Todas las cartas bien O sea Yo ahora me he estudiado Todas las cartas Ahora sé Cuando saque un camión Sé que voy a sacar un camión Si es que lo saco Están muy guapas las cartas Las cartas de Falou No me gustan mucho No me gustan mucho Vale Que carta te fallout Magic fallout Bueno vale Ha estado bien el combate Ha estado bien Ha estado bien Algún día jugarás a Fallout New Vegas En el canal no creo que vuelvas a jugar a New Vegas Carta favorita de fallout Tengo una carta que es cara El Mothman Me salió el Mothman Que ahora mismo está caro de cojones Bueno a ver Caro de cojones debajo de las Las que tienen numerito Ahora mismo el otro día estaba a 140 Ya ha bajado a 170 y algo La tengo con el brillo tocho Por eso vale es cara Pero favorita Mi carta favorita de fallout Es mi Sanks Esa es mi carta favorita de fallout Vale Nuestra no Mía No os apuntéis No os apuntéis No, no, no No os apuntéis el tanto No, no, no No, no, no Creo que ahora estoy bien Porque ahora no va a entrar No entras a la siguiente fase Si entra a la siguiente fase Hostia, esto es una putada Si entra a la siguiente fase así Para mí es una putada Por eso Porque me dejan otro sitio Bueno, tengo el rayo ¡No! ¡He rodado! ¡He rodado! ¡Buah! Es que no tengo mucho espacio Para hacerle contras, ¿eh? No tengo casi nada de espacio Para hacerle contras ¡Ah! ¡Qué duro! ¿200 más de daño el rayo? ¿En serio? El médica no es rentable guardarlo Para la segunda fase Pero cuando... Es que si me tengo que meter La médica Si me tengo que meter El rayo No me da tiempo No me da tiempo Se puede, ¿eh? Pues tú puedes meter El control de Play 5 Rem Por supuesto Busca los drivers Pero tú puedes poner Un mando de Play 5 En... En PC Cagada Vamos a dejar Vamos a dejar Un mando de Play 5 En... ¡A ver! ¡Vamos! 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 Medio Le voy a dejar el Stagger que tiene ahora mismo Perfecto, perfecto Tiene el Stagger, tiene el Stagger acumulado Tiene el Stagger acumulado Pero claro, le tengo que dar Joder, joder Es que encima Cuando le doy apuntar Está como en un vídeo raro Está como en un vídeo en el que no me deja apuntarle No me deja apuntarle, tío Con volante y pedales sería muy fácil El reto, Mayra De verdad, no lo digo de broma O sea, ya no Con un reto Que tenga de central Los mandos Es muy fácil ya todo O sea, ya fuera de este Es fácil todo Que tenga que ver con un mando Este es el peor, sí Yo lo considero así Manejarlo con la mente, ¿qué tal? No se puede jugar con la mente Pero yo he visto a alguien Yo he visto a alguien jugando con la mente Y un joystick Mínimo Y un demonio Y un Tyson No se puede jugar con la mente Y unзя Y un Lo reto Justo Que tal Que tal cagada cagada, no tengo estamina si estuviera un poco más lejos y le pudiera hacer un combo sería increíble que no te veo es que no lo veo es que me encierra me encierra me encierra me encierra me encierra y no puedo hacer nada creo que se ha hecho un Twitch Plays de Elden Ring o de algún Souls pero lo que pasaba era que se transformaba para jugarlo como como un Twitch Plays lo que se hizo fue que cada acción paraba el juego es decir se paraba el juego elegían lo que iban a hacer y salían tres segundos del juego y se paraba el juego otra vez ¿sabéis el problema que estoy teniendo ahora mismo? que estoy abusando del boss no es broma que la primera fase necesito no meterle tanto Stagger no meterle tanto Stagger no meterle tanto no table y y que no a v a m que no Cagada Le meto demasiado Stagger No puedo pasar de fase con el Stagger Vale Y ahora yo como me curo Así me curo La estrategia no puede ser ir hacia atrás La estrategia no puede ser ir hacia atrás Y el último Stagger no se lo puedo meter al boss El último Stagger no se lo puedo meter al boss Cuando cabe con este boss Es que no estoy seguro Si irá por Moj Yo creo que Moj Después de este Blackford muchísimas gracias por la suscripción ¡Cagada! 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 Vale Eso está bien Le he quitado menos Porque le he dado por la espalda Eso está bien No es broma Porque ahora no debería pasar la siguiente fase Creo De puta madre Tengo que estar cerca de él Perfecto Perfecto Pero porque está bien Porque mira Si le hago un Stagger Para pasar a la siguiente fase El juego se buguea Y me deja a mi personaje En el sitio donde haya hecho el Stagger Pero Si lo mato normal Me teletransporta al centro Que es lo que necesito Necesito estar en el centro Para ir hacia atrás Y meterle el rayo No ha funcionado A ver Tengo que pillar el sitio exacto ¿Sabes? Son muchos agarres No 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 El agarre es, tío Cuérate, ¿cuándo? Cuérate ¿Cuándo? ¿Si le distas con el rayo que cae? Puede ser A lo mejor sí que nos vamos a poner veneno Porque este ataque pega muy cerca Vale, no es mala ponerme el rayo... No, pero es que dura poco Si es por hacer que haga algo, ¿sabes? O sea, porque nos sirva de algo, tío Vale, vamos Vale Vale El ok Se nota el daño, ¿eh? Hay veces que se pasa el escudo por los cojones No pasa nada Veneno, tío Es que a ver, pega más Pero el veneno también le va a añadir ese daño Es complicado elegir Es complicado elegir qué es lo que más nos va a beneficiar Yo creo que el veneno Hay una ceniza de veneno que si le pegas Al enemigo envenenado hace más daño Pero mete veneno Ya, aumenta el daño en general Sí, pero... Si lo que pasa es que tengo muy pocos huecos Que ese es el problema No lo sé No lo sé No lo sé Por ahora vamos a probar esto Cagada Joder No tenemos prisa No tenemos que tener prisa, por favor No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo ese stagger está acumulado en el enemigo, ¿eh? Rode muy pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nah! Me agarra, tío No, se ha bajado el escudo Le he bajado el escudo yo, que soy tonto Le he dado hacia atrás Y rodar, otra vez he caído Ah, que pena Nah, Kazashi Podemos con él, gente, podemos con él El menú estaba haciendo algo hacía Sí, sí, sí La cosa es Ahora tenemos que Ya no hay que rayarnos más Ya se acabó la fase de De buscar estrategia La estrategia la tenemos La estrategia la tenemos realmente Ahora es Practicar la segunda fase con el botón Y el veneno hay que metérselo en la segunda fase No en la primera Da lo mismo en la primera Aunque me viene bien En el segundo stagger meterle el veneno Para no matarlo con stagger Tenía que haber bajado el escudo Joder, si no pasa esto Estoy jodido de estamina Vale, pero eso me ayuda Me acaba de recuperar toda la estamina ese pocito Se ha dado El veneno El veneno lo ha matado El veneno Vale Vale, estamos bien Me jode ahora Vale, no Vale Vale Por aquí Tarda mucho Tarda mucho Tío, es que tarda mucho Pero ya Sé que hay cosas Sé todo el rato que tengo cosas Pero tengo que Es el rodar O sea, tengo que Tengo que clavar el rodar Dices que Mola ver como cada vez que lo Que lo mato Dices que ya lo tienes Ya Lo sé, lo sé Me está pasando con este Me está pasando con este boss Porque siento que puedo con él Siento que puedo con él Que este no está siendo algo como ¿Sabes? Lo que pasa es que es muy caótica Esa fase Es muy caótica esa fase O sea, no sé Cuando le tengo que pegar Y cuando no le tengo que pegar Esa fase Esa fase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda, no! ¡Mierda! 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 La vida cuando tienes que curarte Porque no me da tiempo No me da tiempo Yo siento que te dan para dos A ver, me puede dar tiempo para otro Estus, a veces lo hago, pero Que es complicado Pero que vamos, que no empecemos Que no empecemos, si yo lo sé Si yo sé lo que tengo que hacer, pero que no es tan fácil, coño Que me confundo, tío Vale, a ver Le quedará el veneno Eso es lo que no sé Si le quedará el veneno Le he dado hacia adelante Hijo de puta Nooo Yo lo que digo es que no veo el momento de curarme, tío No veo el momento de curarme Tenía tiempo de poti Tenía tiempo de poti si lo hubiera visto antes Que no... Gente Va más lento, ¿de acuerdo? El botón No entra instantáneo No es que le dé al botón y haga lo que tenga en la mente ¿De acuerdo? No es que pulso una vez y ya está Sí, sí, sí Si sé lo que dices, pero Si sé lo que dices y eso es lo que me gustaría poder hacer Pero no es tan fácil Que yo sé que todos sabéis jugar con el botón Pero que no es tan fácil Pero esta parte del boss no me convalida ya un poquito Después de las veces que lo he hecho No es tan fácil No es tan fácil Joder Joder No le doy Pero me voy a cagar en sus muertos pisando Mientras está la cinemática no te puedes curar No Ya, pero plantear la segunda fase sin curaciones es suicidio, creo yo Pero tendría que hacer Es que tendría que hacerlo, tío Tengo que buscar Es que se puede hacer Porque en la primera fase la puedo hacer sin cura Tengo que estar cerca de él De lejos es muerte Tengo que estar al lado de él En la primera fase han salido así Tiene razón De lejos es asqueroso el boss ¡Suscríbete! 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 Hay que hacérselo sin curarse, gente No va ni medio en coño Me lo tengo que hacer sin curarme Prácticamente En esta parte me meto esto por detalles Vale, tengo que estar al lado de él Vale, recuperas Vale, no pasa nada Me agarras Porque no me ha dado tiempo a ver Si estabas haciendo eso Vale, no pasa nada No, me he confundido Creía que me iba a agarrar, tío Es cerca de él El combate es al lado de él El combate es pasito perrón pegado La primera fase es pasito pegado perrón Ya está, no tiene más Es tuerquearle toda la polla Es lo que tengo que hacer No puedo hacer otra cosa, tío No puedo estar No puedo alejarme de él No puedo alejarme de él No puedo No puedo alejarme de él No puedo alejarme de él No puedo alejarme de él ¿Qué ha pasado con Boca? ¿O no lo he entendido? ¿Qué ha pasado con Boca? Ah, cagada. Me gustaría curarme. Vente a curarme. ¿Algo me he curado? Así que venga. ¿Qué me ha dado un tic en el ojo? Eso quiero verlo ahora, homie. No. No. ¿Pero si quieres apuntar? Dos veces el parar cuando le estoy dando a apuntar ¿Qué cojones me ha dado? ¿Me ha dado un tic en el ojo? ¿Cómo que me ha dado un tic en el ojo? ¿Me dan tics en el ojo? Eso ya sería, vamos, ya lo último O sea, sería, vamos, lo increíble ya ¿Qué cojones? ¡Hostia, mierda! ¡Me cago en la puta! Espérate, esto va aparte Gente Los que han hecho El nuevo juego de South Park Son los creadores de O por lo menos los que publican Biomutant Tecucenortix, sí Fue un placer soñar con South Park Pero me bajo del carro Hostia, es durillo, es durillo, es durillo A ver mi tic en el ojo A ver A ver, he hecho así, en plan Mierda Ha sido como, me ha dado el golpe Y he hecho Ah, mierda Joder, no lo veo como un tic Es algo que hago yo Eso es algo que hago yo a veces, sí Es como, mierda Eso lo hago, eso lo hago Eso lo hago Eso lo hago Yo quería ver como que estaba en plan ¿Sabes? Como que me quedaba en plan Pero no, no es así No es así Eso sí lo hago ¿Cuál es la armadura que llevas en el pecho? No sé, una que me encontré por ahí En una paverera, tío No tengo ni idea de lo que Ya no tengo ni idea de lo que llevo ¿Dónde voy? Aquí ¿Cómo se disfrutan estas peleas, eh? ¿Cenaste? No, no he cenado El caballero dragón de Farum Azula Gracias Yo es que no me acuerdo De dónde cojo las cosas, tío No me acuerdo Yo voy jodido ya ¿Dónde está mi ratón? Oh, he movido Nada, F, gente Señores Se reinicia rum Mira Voy a atreverme Me doy el lujazo, eh Nada, F Y me doy el lujazo Runa arruinada Te has pasado Perdón, perdón, perdón Me pasé, me pasé Me pasé, me pasé Me pasé, de verdad En esta run tan importante Carita, muchísimas gracias por el Mes 13 Sí, sí, sí El mejor mes Runa arruinada Voy a repasar un momentito Una cosa por Twitter Que quiero mirar Es durillo, eh Claro ¿Sabéis lo que pasa? Que no quiero rendirme Porque creo Y yo creo que Seguirá siendo difícil Pero creo que a ballestazos Nos cargamos a este cabrón Yo creo que a ballestazos Nos cargábamos a este cabrón Escudo y ballesta Puede ser Es posible Chicha, muchísimas gracias Por la raid Te lo agradezco un montón Millones de gracias De verdad Ya, es que yo creo que sí Yo creo que hay que Tuerkearle a saco Pero también podríamos buscar Todo lo contrario Virotes de fuego Podría ser Buenas noches, Chicha Muchísimas, muchísimas gracias Por la raid Te lo agradezco un montón Perdonad Estamos en el momento Estamos pensando En todo el camino Que hemos hecho Estamos La frase que más me gusta De Iba a decir The Wild Project ¿Vale? De Other Wilds Estamos oliendo Las flores Que hemos dejado Por el camino Nos hemos parado A oler las flores Que están en el camino Es la frase mejor Eran los pinos Yo creo que decía Las flores No lo sé No me acuerdo Pero que juegazo Que juegazo El otro día me lo dijo Maximus Que durillo Final duro Final de lagrimita Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es Lo es Que juegazo Other Wilds Decía fumarse los pinos Vale, vale, vale Puede ser También puede ser Que juego Other Wilds Other Wild Project Está muy guapo El Other Wilds Tío No jugaste el DLC Nunca llegué a jugar el DLC Lo dejé para algún momento Algún día Algún día Algún día El DLC Para cuando el DLC No lo sé No lo sé Pero es ese juego Que necesito Que necesito Os lo dije la otra vez Other Wilds Lo jugué Cuando Porque sabía Lo que iba a pasar Sabía lo que me metía Y era un juego Que necesitaba El momento Y lo hice al final Al tiempo lo hice Dije Necesito el momento Para hacer esto Tiene que ser un momento Es que no sé explicarlo Es más mental Que otra cosa Ahora mismo No estoy para meterme En algo que pueda Intentar tocar fibra Porque Estoy Porque estoy hecho Un roble ahora mismo A mí ahora mismo Me presentas A No sé Lo que sea triste Ahora mismo Yo me trago Me trago la serie De O sea El anime ¿Cómo era tío? De Your name Pero ¿Cómo se decía En ¿Cómo se decía En Your name? Es que es ¿Cómo se decía En japonés? No me acuerdo tío Boku no pico Sí Eso es Kimi no nawa Yo ahora mismo Me veo Kimi no nawa Y no me pasa nada Ese es el problema Aunque bueno A lo mejor estoy exagerando Ver coco sin llorar No ahí tengo yo Eso es Eso es otra cosa No puedo ver coco Señores No puedo ver coco Porque sé lo que trata Y no puedo ver coco Lo siento No puedo ver coco Racista No No por racismo No No porque Si a mí me tocas Si a mí me tocas La vejez Me estás jodiendo Me estás jodiendo La vida No No Si me tocas La vejez Me estás jodiendo La puta vida No puedo No la he visto Me encanta Disney Me encanta La animación Me encanta Digo Disney Porque me gusta La animación Y la animación 3D Me encanta Yo no puedo ver coco No No puedo No puedo No No ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque es algo A lo que le tengo Demasiado respeto O sea Es algo que me toca Demasiado la fibra Demasiado 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 No puedo No puedo No puedo No puedo O sea Gente Lloré Lloré En plan A ver Sabes que De salirte la lágrima De tener el nudo De que sale la lágrima De que sale la lágrima Tío Con el juego este Que llevabas un muñeco De lana enredado ¿Por qué? Porque trataba de la historia De una pareja A lo largo de los años Un rubber Sí tío Sí tío Sí tío O sea No puedo Yo no puedo ver algo Que tenga que ver No puedo No puedo Es mi punto débil Es mi gran Con app Con app también termina jodido No tanto porque la historia Empieza así Pero no termina tan terrible O sea App empieza jodido Empieza que me jode Pero la historia en sí No es algo ¿Sabes? Llorar está bien Llorar está bien Por supuesto Pero Que no puedo No puedo No puedo To the moon He jugado to the moon He jugado to the moon En el canal He jugado to the moon En el canal Y también es jodido Es jodido de cojones Claro Hace ya un montón de años Cuando salió Porque yo Al creador de to the moon Que luego hizo el de los pájaros Que el de los pájaros No lo he jugado Yo le llamo el de los pájaros No me acuerdo como se llama El Angry Birds No he podido jugar al Angry Birds Exactamente El Angry Birds ¡Suscríbete! ¡Mierda por el culo, no! Bueno no es terrible, está bien. ¡Suscríbete! Por favor, méteme una taquilla. ¡Hijo de puta! Joder, no le voy a poder meter el veneno así directamente. Porque me tengo que curar. Yo me cago en tu puta madre. Te he metido cuatro veces en esto y si te has tomado uno. Es muy difícil pillarle el punto, tío. Y he rodado, ahora había rodado. Es que es muy, muy difícil quitarse el rodar. Es muy duro, tío. Es muy dura la segunda fase. Voy a ponerme aquí al lado, a la derecha, porque está fallando. Que lo vea yo. ¿Te lo puedes pasar en esta, porfa, que tengo que irme? Vale, voy. Te lo paso. Voy, voy, voy. Vale, no existe el chat ahora. Voy a hacer el intento más serio de mi vida. No sé si va a salir algo de esto. No se vea... No se vea. No, no se vea. Mi vida sonar de la derecha. Malay y��. Nenhum. Qué Spy. No se vea. No se vea. Las de la derecha. No se vea. No se vea. No se vea. No se vea. ¡Suscríbete! 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 En realidad ese ataque es muy difícil Puede que me dé tiempo a un ataque pequeño Sí, puede que me dé tiempo Cuando se pone el suelo naranja Puede que me dé para un ataque pequeño Puede ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes nada? nada 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 vale ¡No! No me da tiempo a rodar. ¡No! ¡No! ¡He rodado! ¡He rodado! ¡Pone a rodar! ¡Lo pone ahí! ¡Lo pone ahí! ¡Lo pone ahí! ¡Lo pone allí! ¡Lo pone allí! ¡Lo pone allí! No lo pone, si lo ponía ¿Qué arma es esta? Es la Uchigatana No, no, no Si entrada ha entrado Pero me ha dado Ha sido justo en el momento Es que tengo que Es lo que digo Tengo que tener los reflejos De un De un piloto de Fórmula 1 Tengo que ver el ataque Antes de que lo haga Es muy difícil Carga no tiene delay Exactamente Si, lo se, lo se ¿Más tipos de katanas? Yo creo que hay bastantes Joder Joder Si se ataque es trampa No me puede detar Si tengo el escudo levantado Y Cagada Pero cagadón Te matas eh Una vez cagada No sé lo que he hecho ahí Este corte me lo coman gratis No me des Vale Es un ataque que me quiero comer yo No Son muertos pisados Sé que lo tengo Sé que lo tengo Lo sabemos todos Lo sabemos todos Cada vez más cerca Cada vez lo huelo más Le estoy oliendo el pelo ahora mismo ¿Qué es eso? ¿Por qué ponía el gatito con las manos levantadas? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Falta curarte más No tengo tiempo para curarme más Te lo digo en serio Si crees que el problema de la pelea es que me falta curarme Es que no estás viendo el problema de la pelea Si me estoy curando de puta madre Si estoy encontrando los huecos para curarme en la segunda fase Que es una locura O sea, curarme no es el problema Y si esquiva ya Sería Sería un detalle por mi parte Ese primer pisotón me lo como siempre, tío ¡Suscríbete! No me puedo curar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No! No! Cagada He rodado porque soy un cagón Está ahí Estoy Está ahí Está ahí Está aquí Está aquí ya Lo tenemos Pecho friada Sí, sí, he pecho friado No, he rodado, he rodado mal He rodado mal Me he cagado Porque Por greedy Carita Lo has dicho Porque sabes que me jode que flipas 10 minutos a Carita ¿Dónde está el admin? 10 minutos a Carita 10 minutos a Carita Se lo ha ganado Se lo ha ganado a pulso Se lo ha ganado Carita A pulso Sí, sí, sí Carita Salve una Carita No, no, no Un momento Es que no te puedo leer Algo de que apostaba De que no sabía este boss O algo así No lo sé No lo he podido leer ¿Por qué las manos arriba? No lo he podido leer No lo he podido leer No lo he podido leer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me la juego! ¡Me la jugué! ¡Puñeta! ¡Puñeta, puñeta! Me gusta el puñeta A ver ¿Tú te puedes creer que he escrito puñeta Y la primera cosa que me sale recomendada es puñetazo a Orslock ¡Puñeta! 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 ¡Vamos! ¡Puñeta! 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 hostia me enteré yo hace poco porque se hizo famoso este tío yo no lo sabía o sea bueno porque se hizo famoso una de las cosas que le pasó o sea tuvo un juicio porque tenía un vídeo de navidad pegando disparo al cielo en el coche eso es real o sea así es como se hizo conocido o eso es de casualidad se hizo conocido porque lo llevaron a comisaría porque se puso a disparar al cielo el cabrón yo lo conozco de él quisiera ser una mosca para pararme en tu piel lo conozco por todo lo que puede cantar ese hombre ese pisodón me toca más los cojones ahora me pega otra vez pero no pasa nada porque la segunda vez que lo tumbamos hay que curarse vale o no o no o ahora no me curo haces el favor vale no ha sido buena rengí no hemos entrado bien no hemos entrado bien no hemos entrado bien hay que pelear contra este tío ya curaos ya bebío fumado y follado no podemos no podemos no podemos pelear así no podemos pelear así ojalá me agarraran así del cuello como hay que venir de casa meao exacto ha no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no salta el Stagger? Porque se lo meto justo Entre fase y fase Y suena el Stagger al principio Y ya está jodido ese Stagger, me han robado el Stagger Sí Es una putada ¿Cuánto delay o input lag hay en el botón? ¿Cuánto delay hay? Sí Hola Carita, ¿cómo están? Muy buenas ¿Por qué no salta el Stagger? ¿Por qué no salta el Stagger? No salta el Stagger ¡Hostia! ¡Qué clean ha sido este intento! ¡La Virgen Santísima! ¡Uf! ¡Pero qué, qué, qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! ¡Pero qué intento más, más... O sea, el que deje el gustito en la boca todavía ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Oh! ¡No, no, no me he curado esta fase! ¡No me he tenido que curar esta fase! De hecho, ¿me he curado en algún momento? Tengo los 12 estos Tengo los 12 estos ¡No me he curado! ¡No me he curado! ¡What the fuck! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, oh, oh! Esto es lo que tiene que estemos practicando y practicando y practicando O sea, es que... Ha sido el único intento En el que no he hecho agarres Es que ya está No he hecho agarres y ya está Ha sido eso, ¿eh? Ha sido que no he hecho agarres No ha habido ningún agarre Que ya estaba empezando a esquivar agarres, ¿eh? Pero bueno, lo que hay ¡Fua! ¡Se deconstruyó! ¡Mamá! ¡Pero vaya combate! Hostia, os dais cuenta Lo que voy a decir me voy a arrepentir mucho Pero os dais cuenta De que si yo no fuera Un Gigachad Si no fuera yo un Vamos Lo que viene a ser El antiguo Sigma El antiguo Gigachad Lo que viene a ser El top tier de 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 humano Si no lo fuera ¿Sabéis que Podría terminar el juego ahora mismo? Está ahí O sea Esto de aquí es el final Esto de aquí es Esto es Pero no podemos hacerlo Porque antes Van Los Voces De recuerdo Antes de entrar aquí Nos falta El trío El trío Mamapinga Placidusax Moj Y la coñona Placidusax Moj Y la coñona Y cuando nos hayamos Hecho esos tres Podremos entrar Por esa puerta Mojate Vamos a Malenia Malenia Esto es algo Que tengo que preguntaros A vosotros ¿Mato a Astel? Mate a Astel He matado a todos Excepto los que acabo de nombrar No Placidusax Va a dar mucho por culo Porque me quita el apuntado Yo lo sé Gente Importante Cuestión Que os dejo aquí Ahora mismo Primero van a ir Placidusax Y Moj No sé en el orden Pero el final El final debería ser Malenia O debería ser esa puerta Es que yo creo que a nivel de Lore Esto tendría que ser el final Pero a nivel de ganas que tenéis Es Malenia Y yo lo sé Y entonces dejarlo A Malenia Como el boss final Podría estar guapo Pero creo que Tendría que hacer la puerta Al final del todo Que de por sí también va a ser Jodido el final Obviamente Malenia es el final boss Malenia es imposible Es que Aquí es donde está la cosa Malenia Yo ya dije Que con Malenia Con esta build No puedo Y lo sabemos todos Malenia es El boss En el que me puedo Quitar un poco Las cadenas ¿Qué significa Quitarse las cadenas? Probablemente Probemos magia Probemos La Espada La 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 Universe of blood La cosa es que hay que cargarse a Malenia Menos con invocaciones Como sea Respetando No invocaciones Y un puto botón Hay que buscarlo En todos los bosses Me he limitado Porque este boss me lo podía haber hecho con una invocación Me lo podía haber hecho con magia Hay muchas cosas que se pueden hacer Pero Malenia Estamos hablando ya de otro rollo Radagón, Placidusax, Moji, Malenia No lo veo yo Yo creo que O sea, yo os lo pregunto Pero de verdad que creo que el final tiene que ser esa puerta Tío Javi me dice magia de pussy Malenia dudo que la pueda hacer con un escudo y una espada Porque para empezar Malenia se cura pegándome en el escudo Esto, ya no sé que está troleando Pero quiero que lo entendáis esto al 100% Malenia si le pega el escudo se cura No puedo hacer nada Literalmente no puedo hacer nada No me curaría A menos que ponga algún hechizo Me dijeron que había un hechizo Que lo ponían en el escudo Y se hacía más daño del que se curaba Eso no sé si existe Es que vamos a tener que estudiar mucho para Malenia Yo tengo muchas teorías He hecho mucho theorycrafting contra Malenia He hecho mucho theorycrafting He hecho mucho theorycrafting pero no sé nada No, no Y a Placidusax no lo subestimo Y a Moj tampoco Que son la triada del dolor de Anno O sea, que me va a costar Invent de biblioteca Yo la verdad que no lo sé Eso me lo dijeron Yo no lo conozco La puerta tiene que ser el final Yo creo que el coronarnos es el final Yo creo que el sentarme yo en el trono Es que podríamos hacer el de Rani Pero es que Rani Rani no se lo merece Aquí la única reina soy yo Y tendría que sentarme yo en el trono Dilo alto Tata Aquí la única reina tendría que ser yo Tendríamos que poner el final En el que me siento yo Con mis dos huevazos gordos Y con mi botón en la silla Es mi reto No el de Rani Ya hice el final de Rani Porque quién no va a hacer el final de Rani Quién no le va a dar la manita O la dos manos No sé qué coño es eso A Rani Quién no lo iba a hacer Obviamente El final canon es el de Rani Todo el mundo lo sabe Pero este final con el botón Me tengo que sentar yo y mis huevos Pero vamos Final sin pardo El juego Queda por aquí hoy Qué combate más guapo Me ha gustado mucho Me lo he pasado muy bien en este combate De verdad No ha sido de estos en los que me agobio Sabía que Estaba haciendo Sabía que podía hacerlo No ha sido rayarme No me he rayado en ningún momento Ha sido un combate súper cómodo Qué rico Qué rico ¿Alguien tiene el clip del combate? Porque es loco Es muy loco O sea Ha sido Un intento Mega clean Que ha sido Que ha sido limpísimo Que mirar esto Ya va a empezar clavadita Es que ha salido todo Es increíble Y aquí Nos ponemos debajo Para que el área No me haga daño Y le meto dos Y me doy el lujazo Aquí le he cagado He gritado mucho Perdón Hostia Qué rico Qué rico Todo gracias al veneno Todo gracias al veneno Dice el hijo de puta Qué rico 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 Qué intento más delicioso Uff Mamá Es normal Si tenéis un poquito de líquido En la puntita Es normal Gente Es normal A ver ¿Dónde está esto tío? LEDU 420 Dice HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Clips Punto Twitch Punto Televisión Diagonal Athletic Un ciclita Pirayen ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si ya lo he visto El clip ¿No? Ya lo he visto El clip Bueno Es la segunda parte Pero me da igual Todo el combate Ha sido la polla Gente Me piro Espero que lo hayáis pasado bien Me ha gustado mucho Hoy De verdad Que hoy ha sido uno de los días Del reto Que menos me he rayado Que más a gusto he estado Que no había nadie en el chat Diciéndome que tenía que hacer 47 millones de estrategias diferentes Cambiarme el arma Nadie ha recomendado Cambiarme el arma Eso es lo importante Nadie me ha dicho Que cambia absolutamente Toda mi estrategia Gracias Por acompañarme Me piro ya Espero que lo hayáis pasado Muy bien Voy a dejarle La raíz A Esta es A Milcar Gracias por todo chicos Nos vemos mañana Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video